Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando re bien. Como ya vieron en el título, voy a hacer un nuevo tutorial, ya que hace como 4 meses que no subo un tutorial, así que bueno, ahora se me ocurrió uno nuevo. Y ya sé que estuve como una semana sin subir videos, pero es porque estuve bastante complicado con las tareas. Así que bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno chicos, ya estamos acá en KineMaster y lo primero que tienen que hacer es grabarse a ustedes mismos dos videos y hablar como si estuvieran hablando con otra persona. Después tienen que poner el otro video que ustedes mismos se grabaron y tienen que apretar acá, tienen que apretar en duplicate a Slayer. Le borran esta parte de arriba y después se tienen que ir a este lugar y más o menos así le tendría que quedar. Y bueno chicos, hasta acá se termina el video. Si les gustó, como siempre les pido de que me ayuden con un like y suscríbanse si no están suscritos, obviamente. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Ay estos pelos. Like a Hellcat.